Le van a llamar a varios a juicios y nosotros y varios querellas vamos a meter más. Ya es la tercera y va como 5 o 6 querellas más contra los funcionarios que resulten culpables y que paguen por los delitos que han estafado a nosotros y al pueblo panamélico. Le voy a aclarar una cosa, el día que me pararon yo estaba en Santiago viendo un terreno, eso fue un secuestro, yo no tenía ninguna orden de captura ni una orden de condición ni nada. Me pararon con la policía y le estaban llamando y me secuestraron, si no había otra gente iban a llevarme a otro lado, esos son secarios y asesinos. A mí me secuestraron como no hubo otra cosa que hacer me le trajeron a la dijo. Ese le dejó públicamente, son una bandilla criminal, hay un dios arriba, espero que Dios le va a hacer justicia, que estape toda la olla, hay un dios arriba. Y hizo aterrorarse al pueblo panameño, asustó a todo el país, por eso pudo hacer el que hizo. Empezó conmigo, pero hay un dios arriba, terminó mal. ¿Cómo describen ustedes lo que fue víctima? ¿Cómo dicen todos los periódicos, los periodistas? Un capo de los capos, un capo de los capos. ¿Cuál cree que debe ser el capítulo para el señor Panameño? Que pague, que pague el que hizo al pueblo panameño, que pague el que hizo a las víctimas de Boca del Toro, a la víctima de Toledo, a la víctima de Colón, que paguen por la muerte de los niños, que paguen por la plata que robaron, que responden a la nación y mostramos que tenemos una nación limpia y sana. No acusa a la gente por blanqueo capitales, donde está blanqueando el capital en los negocios de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.